Para mí, mi papá es una persona muy alegre y muy comprensiva. Bueno, para mí mi papá es como mi amigo, sé que puedo confiar en él, es mi mayor apoyo, y digo que es como mi amigo porque puedo disfrutar mucho el tiempo con él, es muy bromista, es muy divertido, puedo salir con él sin ningún problema y pasármela muy bien, pero aparte de eso es como mi mentor, es mi maestro, es mi guía, he aprendido muchísimo de él, y fuera de mi papá representa mucho también para mí como persona, como profesionista, admiro mucho su trayectoria, me gusta su historia, me gustaría también alcanzar a hacer un poco de lo que él ha hecho, es mi mayor ejemplo a seguir, lo amo muchísimo. Conozco a Humberto hace más de 23 años y siempre ha sido un hombre muy entregado, siempre da lo mejor de él en cualquier situación que se le presente en la vida, es un hombre que le gusta forjarse metas y trabajar muy duro para alcanzarlas, y nunca, nunca se da por vencido, es muy gentil y solidario con toda la gente. Lo he dicho muchas veces, mi mayor pasión ha sido el trabajo, he atesorado el ideal de una sociedad democrática, de una sociedad en libertad, donde todos pudiéramos convivir en armonía, en tranquilidad y en paz, con igualdad de oportunidades para todos. Ha llegado el momento de no dejarnos engañar de esas falsas promesas, que lo único que trae es el retroceso de nuestro municipio. Hay que poner hoy la prioridad, y nuestra prioridad es nuestro bello guandacareo. Mi compromiso radica en poner al centro las prioridades de guandacareo. Conozco perfectamente las necesidades de nuestra gente, y sé lo que esperan de sus representantes. Mi compromiso es el trabajar y esforzarme diariamente, por cada uno de ustedes guandacarenses. Hemos creado un proyecto honesto, decidido a contar una nueva historia, una historia de inclusión, de progreso y de calidad para todos. Tengo la certeza que no hay mayor satisfacción que trabajar y servir.